Ayer me voy de la radio y digo, bueno, voy a ir caminando por Pueyrredón. ¿Viste cuando dicen, espera que se te pase? Bueno, así cuando la mamá de Divina le decía, ay Martita, no salgas así a la calle, espera que se te pase. Y yo dije, bueno, voy a esperar que se me pase, voy a ir caminando. Empiezo a caminar por Pueyrredón, así entre... Ayer escuché que se dice diatribas, ¿viste? Yo siempre digo diatribas, me parece que se dice diatribas, no sé. Yo voy a seguir diciendo diatribas porque es como yo lo aprendí. La cabeza para un lado, para el otro, la cabeza para un lado, para el otro. Y de golpe llego a la Plaza 11. Y en medio de todos los religiosos, ¿viste que hay uno con la Biblia? Con un montón que se le paran en círculos. Voy un poco, me le acerco a ver qué dice, para ver un poco qué era lo que sucedía dentro de la plaza. Y viste que hay un monumento enjaulado, que parece como el pájaro, el canario triste. Me dan lechuga, yo quiero al piste. Doy la vuelta, todo con mis auriculares rosa fluo. Y veo que hay una cola de homeless, de gente que vive... de gente en situación de calle. Y lo primero que pienso es que deben ser los chicos de la fundación, sí, viste que estuvieron repartiendo comida. Iban con un montón de changuitos, sopas, frazadas. Y dije, voy a acercarme un poco para charlar y levantar un poco el ánimo. El de ellos, ¿no? Mirá qué iluso, qué iluso. Y cuando termino de ver la cola, en la punta había una sillita, un banquito de madera, pero tipo de cajón de manzanas, con un tipo que les cortaba el pelo. Te lo juro, ¿eh? Un tipo que les cortaba el pelo. Entonces, me pongo a observar, le hablo un poquito, qué sé yo, que esto que el otro. Y, bueno, y vení siempre, sí, pero lo que pasa es que voy una semana a una plaza, otra semana a otra plaza. A veces voy a Constitución, a veces voy a Retiro. Y le digo, siempre venís a once, es la primera vez que vengo, me dice. Le digo, ah, mirá qué bueno. ¿Y de qué vivís? Soy peluquero, pero como los lunes no trabajo, me hago una placita y, ah, me quedo una hora, dos. Le digo, qué buena onda, le digo. Y uno quiere saber. Y le digo, ¿y cómo te pagan? ¿Cómo lo haces de onda? Me dice, yo lo que, no solamente lo hago de onda, sino cuando termino de cortarles el pelo, los abrazo. Y se le empiezan a cruzar por la cabeza todas las asquerosidades, el olor, la mugre, los piojos, el morfi, el baño. Y el tipo no solamente le tocaba el pelo, no solamente le tocaba el pelo, que es una de las cosas más sucias que tenemos todos, sino que aparte, se cobraba, se cobraba abrazándolos. Y me puse a pensar cómo todavía quedan estos pequeños, a ver, puntitos de luz, de gente que tiene ganas de dar. Y no dar un servicio, porque me parece que si ya estás en la calle, que si ya estás en una situación en la que, por un motivo u otro, no hay vuelta atrás, porque en la época que tuve que hacer la liga, mucha de la gente que vive en la calle no duerme en los resguardos, porque se tiene que bañar para poder entrar. Y ya hay mucha gente que está tan enferma, no digo enferma porque tenga tos, digo enferma del alma, de tan naturalizada la mugre, y tan naturalizada la situación de que ignoramos, de esto que te digo que pasa cuando uno ve a alguien que vive en la calle, mira para otro lado. Uno nunca busca a los ojos a alguien que vive en la calle. Uno cuando ve una caja de heladera, lo primero que hace el chiste es decir, ahí tenés uno de un ambiente. Y hay gente que vive ahí adentro. Y es la situación en la que está la República Argentina. Y hay gente, como este señor peluquero, que tiene ganas no solamente de hacer un bien para que la gente esté bien, sino que aparte tiene ganas de comprometer su alma y su aura, lo que es él, tomando un contacto físico con el otro. Y me dio ganas, cuando terminó de contarme, de abrazarlo yo. Así como estaba, ¿eh? Lo abracé, crucé avenida Rivadavia, volví a mirar para atrás, paré un taxi y seguí para casa. A veces, la tarde más gris y más triste puede ser la tarde más hermosa de tu vida. cienradios.com cienfes. y ganzes this a la tarde más me i